En la mañana de este jueves 14 de julio, el Papa Francisco aseguró que la alegría que viene de Dios no se puede ocultar, brilla y es contagiosa. Estas fueron sus palabras dirigidas a los participantes de los capítulos generales de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de la Misión, reunidos este jueves en el Vaticano. Desde el punto de vista de la evangelización, no hacen falta propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni discursos y prácticas sociales y pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. El testimonio de santos y santas nos confirma que siempre es necesario cultivar un espacio interior que dé sentido cristiano al compromiso y a la actividad. A continuación destacó el carisma evangelizador y la importancia de que cada orden oriente su actividad según el testimonio y anuncio del evangelio. La vocación de la iglesia es evangelizar, la alegría de la iglesia es evangelizar, expresó. Cuando nos preguntamos por nuestra fidelidad creativa al carisma original, debemos preguntarnos si nuestra manera de interpretarlo y de realizarlo es evangelizadora, es decir, si las elecciones que hacemos en términos de contenido, métodos, herramientas, estilo de vida, están orientados a testimoniar y anunciar el evangelio. El santo padre invitó a los presentes a preguntarse si son alegres en su vocación. La alegría no formal, no la sonrisa artificial, la alegría debe ser de Cristo y estar juntos con nuestras limitaciones y nuestros pecados. La alegría de ser perdonados por Dios y de compartir este perdón con nuestros hermanos y hermanas. Esta alegría no se puede ocultar, brilla y es contagiosa, dijo el obispo de Roma. Recordó también la tragedia de la guerra en Ucrania. Por eso quisiera decirles que estoy cerca de ustedes. Toda la iglesia está cerca, todos. Los acompañamos como podemos en su dolor. A menudo pienso que uno de los mayores peligros ahora es olvidar el drama de Ucrania.